Moncha, Moncha, ¿recuerdas ese besuqueo? Mira, dame la llave del corazón de la Moncha, ¿de quién? De Brad Borghetti, aquí dice Brad Borghetti, yo En vista de que ustedes no han querido aceptar y lo niegan Hemos tenido que recurrir a los expertos para que nos comenten Si este beso fue actuado o este beso fue real Porque no podemos seguir manteniéndonos solamente con su versión Veamos, ¿qué opinan a Moncha? Amigos televidentes, chas, chas, Dios mío, ¿cómo están? No se imaginan que tengo una nueva misión Como ustedes saben que Brad y Moncha siempre decían que sí, que el beso fue actuado y no sé cuánto Entonces yo les quiero preguntar a todos los famosos Quiero preguntarles, ¿qué opinan de ese beso? ¿Si será actuado o no será actuado? Uy, no, si hay amor o no hay amor, entra a esa parejita Armando, chas, imagínate que Brad y Monchis, tal si los conoces a Brad y a Monchis Bueno, ellos hace tiempo se dieron un beso Pero ellos dicen que el beso es actuado Yo tengo aquí en la tablet, ¿tú qué opinas de este beso? Habría tenido novias actrices Por ocasiones me ha tocado ver escenas de besos Pero ahí como que hay deseo, hay otra cosa ¿Ese beso entonces es de verdad? Ese beso es de verdad De verdad no, se ve la pasión Amigos ratón del queso Y la verdad que ese beso no es actuado, es real ¿Ese beso que se dan, Dios mío, es de verdad o es de mentira? Ellos dicen que es actuado salida de hoy Mira, si casi le planchó hasta la nariz Yo digo, eso es un beso con pasión Eso es un beso como, como, un beso frustrado Que se lo quería dar hace mucho tiempo Entonces no encontraba la oportunidad Entonces, como que dijo, este es el momento Y yo te digo, y tú estabas en el equipo naranja Cuando estábamos con la Monchi Y la Monchi en algún momento dijo que ella encontraba muy atractivo a Brad Entonces, después vino lo del beso Monchi, no mientas Y la verdad, tú me dijiste a mí que te gustaba Brad A ver, a ver, deja chequear Oye, pero si le coge la cintura Está mojadito Por supuesto que es verdad, pues, oye Yo le creo Brad no es muy... O sea, no actúa en las relaciones Yo sí que lo creo que es Mire, ¿qué opina de este beso, Osvaldo Chachas? Usted que es el poderoso Mire este beso Ese beso Si un actor actúa con una fe convencida de lo que hace Yo creo que el beso fue efectivo ¿Me entiendes? Porque cuando uno actúa y cree en lo que hace Es un beso y bien convincente O sea, que si usted me besa ahorita Dije en actuación Y lo hacemos con pasión Es un beso de verdad O sea, para el espectador Tiene que quedar claro Uy, Dios mío, Chachas En la mejilla no más Hay un sentimiento Pues mira, o sea Eso es cuando uno como que siente feeling y todo Hay deseos De ser algo más que amigos Monchi sigue diciendo que ese beso fue falso Por favor, Monchi No venga a sorprender a la sorpresa Por favor Monchi, por favor A ver, Nico Cuéntanos qué opinas de este beso de Brad y la Monchi Que ya lo acabaste de ver Bueno, realmente si fue actuado Muy real Porque se nota el Se nota que hay Algo más ahí, ¿no? Cuando te enseñan los besos actuados Cuando te enseñan generalmente los besos actuados Ustedes dicen que no utilices Lengua Que no utilices ningún tipo De sustancia que se pueda interponer entre los dos Ahí se ve todo, ¿no? Ahí se ve todo, sí Demasiado, demasiado Yo creo que Si fue actuado Déjeme decirle que fue Muy bien realizado Muy bien hecho Yaño Brad A veces yo sé que usted es fuerte En su carácter y todo Pero hay que ponerse sincero Señorita Laura Por Dios Déjeme darle un Uy, no, usted está reje ¿Qué es para estar tan reje? Ahorita que siempre soy una chica de combate Te la lanzo nomás A ver, señorita Laura Te cuento que ya estuviste viendo El video de Brad y la Monchi ¿Qué opinas de ese beso? Uy, no Qué horror ese beso Yo pienso que ambos se mojaron Y no precisamente por el agua Te la lanzo nomás, Brad Eso fue un beso O sea Discúlpame En la actuación Eso no es actuado Eso es de verdad Esto es real Porque, mira En la actuación hay algo que se llama Memoria emotiva Yo no sé si él se acordó de alguien Pero la destrampó O sea, la destrampado Ay, hubo hasta lengua Porque yo tengo estos ojos Que ven más allá adentro Ellos Yo veo Lo que tú no alcanzas a ver También veo Lo que hay en su corazón Siento que palpita algo Y sienten Algo muy especial ¡Qué horror! ¿Qué pasará con esta pareja? Brad y Monchi ¿Se besaron o no se besaron de verdad? Ya, digan la verdad que sí Y el corazón Y el corazón Y ya me encontré